Torremoli nos cuenta ya con una glorieta en homenaje a las víctimas del holocausto judío. La glorieta Abner Salem, presidente de Yad Vashem, centro mundial de conmemoración de la Shoah, recuerda ya en la zona de Playa Mar un pasaje de la historia que no debe quedar en el olvido. Un acto emotivo al que asistieron diferentes personalidades políticas, religiosas y civiles en el que se puso en valor el trabajo realizado por Abner Salem al frente de Yad Vashem, institución que trabaja en la memoria del holocausto y que cuenta con una destacada labor educativa de divulgación. Esa historia y sus consecuencias son las que don Abner Salem quiere que la humanidad entienda, aprenda y prevenga. Don Abner Salem transformó el centro Yad Vashem Jerusalén en un centro para el recuerdo y la recuperación de la memoria de víctimas sin tumba ni urnas y un centro mundial para la educación con sus departamentos de investigación y formación y sus archivos. El holocausto fue un evento en el cual se asesinaron a 6 millones de niños, mujeres y hombres. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, puso de relieve su emoción por el acto y destacó a la localidad como una ciudad abierta y tolerante. Torremolinos es una ciudad abierta, es una ciudad tolerante, es una ciudad diversa. En nuestra ciudad conviven más de un centenar de nacionalidades. Nos visitan más de un millón de turistas cada año de diferentes países. Este hecho ha permitido construir una identidad multicultural que nos ha regalado la oportunidad de convivir y relacionarnos con personas de diferentes culturas y procedencias. Ellas han encontrado un Torremolinos que ha sido y es su hogar. Desde Andalucía a la gloria. Y por qué no decir de Torremolinos a la eternidad. Porque es una ciudad donde se respira diversidad, se respira interculturalidad. La interculturalidad es no solo aceptar la realidad del otro, sino intentar conocerlo. Las comunidades que aquí viven se conocen, trabajan juntas y eso es el fruto primero de un ayuntamiento regido por su alcalde, pero también de una sociedad civil abierta y tolerante. Y los últimos supervivientes de este holocausto nos están dejando ya, desgraciadamente, pronto ya no quedarán testimonios vivos, pero nos queda su memoria. La música del violinista Alex Choi, con el canto de Pilar Doroteo y su grupo de alumnas pusieron la nota musical a un emotivo acto. ¡Suscríbete al canal!